Vaya día de emociones que vivíamos ayer en Bitcoin que subía desde 60.700 hasta los 68.000 en menos de 24 horas, desde la madrugada de ayer hasta las 12 de la noche, todo el día subiendo. Y es que como veis aquí fue la segunda vela más grande de la historia de Bitcoin, solo superada por una vela en febrero del 21. Una vela que envolvía totalmente la vela de ayer. Ahora mismo estamos un poco más por debajo, pero la verdad es que las noticias son buenísimas. El panorama ha cambiado, aunque los fundamentales, las noticias, el día de hoy no son tan buenas, ahora te explicaré por qué, pero el precio está haciendo otra cosa. Pero el hecho de haber envuelto la vela de ayer por completo y de negar la zona de los 60.000 es un símbolo de fortaleza para Bitcoin. Sin embargo, hay otras cosas a nivel de cadena, a nivel de oferta, a nivel de ventas de compras que no me gustan tanto. Y la verdad no entiendo por qué se está llevando a cabo esta manipulación constante del precio, mareando al retail, al inversor minorista todo el rato. Las últimas 4 o 5 semanas el precio ha ido acorde a las noticias, a la demanda institucional y a la oferta o menor oferta por parte de GBTC. Y sin embargo, ayer no fue por esto. Fue por las palabras de nuestro amigo Jerome Powell, que mantenía los tipos, pero decía que a lo largo de este 2024 se iban a bajar hasta en tres ocasiones, hasta el 4,5 o 4,75% los tipos, las tasas de interés. Y esto ha generado un bucle, un círculo virtuoso en el cual el SP500, el oro, Bitcoin y todas las criptomonedas se han hinchado a subir. Y detrás, por supuesto, las criptomonedas más pequeñas, digamos las que tienen menos capitalización. Primero ha sido Bitcoin y después ha sido el resto. Para operar estas criptomonedas, fondos, acciones e incluso fondos de renta fija, utilizamos Quantfury, que es un broker con cero comisiones. Es decir, sin comisiones, ni tasa de financiación, ni fees, ni nada, ningún tipo de comisión. Y además con este código de por aquí, aparte de ofrecerte precios de las bolsas globales y el libro de órdenes de Binance, que es lo que más liquidez tiene, para que no te pase lo que le pasó a BitMEX hace tres días, que es que de repente Bitcoin bajó a 10.000, sino que Quantfury maneja el libro de órdenes de Binance, no va a pasar eso, porque es la plataforma, el intercambio más grande que hay. Así que, condiciones sin comisiones en Quantfury y los libros de órdenes de Binance, ¿qué más quieres? Bueno, con el código que te aparecía antes, si te registras y fondeas la cuenta de trading, recibirás una recompensa de hasta 400 dólares. Así que, ahí te espero. Y ahora sí, vámonos con todo esto al gráfico. Y es que, chicos, lo llevábamos diciendo muchísimo tiempo, una corrección del 16, del 19, del 20 hasta del 23% era normal. Durante este último año y medio hemos tenido retrocesos de este tipo. Lo estáis viendo en esta imagen, aquí por la zona de enero-febrero de 2023, después durante el verano y también antes de despegar a la zona de máximos históricos. Pero vámonos ya con las noticias que no me gustan tanto. No me gusta hablar de noticias trágicas cuando estamos subiendo tanto en el precio, pero es que tenemos que adelantarnos a lo que puede pasar los siguientes días. Porque, chicos, está habiendo un flujo negativo tres días seguidos en el Bitcoin que va, o sale, mejor dicho en este caso, de los ETFs. Y millones de dólares hoy hemos perdido, bueno, el día de ayer, pero la noticia ha sido de hoy porque ha sido la cierre de ayer. Ayer, 263 millones de dólares en los ETFs de Bitcoin. La demanda flojea y lo vemos por esta imagen de por aquí. Ya que BlackRock, que es la primera fila, ayer compraba 745 Bitcoins y Fidelity, 199, ARK, 359. Tenemos por aquí a Bitcoins con 283 y, bueno, el resto de ETFs que compraban menos. El de Invesco, que vendía un poco, y el de GBTC, que de nuevo está vendiendo, y esta vez, el doble, triple de lo que hacía la semana pasada. Ha soltado 5.971 Bitcoins. Y el flujo en esta ocasión ha sido negativo. 4.061 Bitcoins que salen de GBTC. A ver, si quitamos lo de GBTC, que va a seguir vendiendo, el flujo seguiría siendo muy positivo, de 1.910 Bitcoins. Pero es mucho menos de lo que teníamos las semanas anteriores. Estamos hablando en términos de Bitcoin, no de millones de dólares, ¿vale? Aún así, esperaremos. El día de mañana tiene que ser un día fuerte para compras de Bitcoin. Si esto no se da, tendremos seguramente problemitas. Y espero que no, porque ya acabamos de haber un comportamiento técnico buenísimo. Por favor, no te des la vuelta ahora. Lo veremos, chicos. Esto supone, básicamente, el mayor flujo de GBTC frente a las compras de BlackRock y las demás instituciones, a que el flujo de hoy también ha sido negativo en las billeteras de más de 100 Bitcoins. Es cierto que las de 10 a 100 Bitcoins, que ya no son ETFs, aquí hablamos de un poco de todo, se han comido con patatas a las de más de 100. Y esto es bueno, porque normalmente las de más de 100 Bitcoins, sobre todo las de 100 a 1000, manejan más que estas de por aquí. Y sin embargo, el flujo total, contando ETFs y no ETFs, ha sido positivo el día de ayer. Para los ETFs, no. En total, sí. Normalmente, las billeteras que tienen de 10 a 100 Bitcoins no son ETFs. Así que esto quiere decir que hay mucho interés. Tampoco es que sea retail, pero mucho interés por parte de, seguramente, otras instituciones que no sean los ETFs. Estamos hablando de gobierno, estamos hablando de magnates, de fondos y de otro tipo de institucionales. Así que, por este lado, no es tan malo. Pero, básicamente, comparado con lo que teníamos desde inicios de febrero, que tuvimos ese bullrun hasta, bueno, bullrun, ese rally alcista, me refiero, hacia la zona de 73.000, la demanda está flaqueando, nos ponen por aquí. Así que, esto debería darse la vuelta, porque el día del lunes, que es lo que tiene este gráfico encima de la mesa, fue un día bastante malo para el mundo de los ETFs de Bitcoin. Así que, esto debería darse la vuelta hoy, ya que con los datos de ayer, debería darse la vuelta todo. Es decir, hemos tenido unas palabras de alivio de Powell. Yo creo que BlackRock ya no se va a esperar después de lo que ha dicho Powell ayer. Pero, bueno, todo puede pasar. Yo creo, como os dije ayer, ya veréis cómo mañana las compras cambian. Claro, los datos de hoy los tendréis mañana. Lo malo. Los datos de ayer, hasta que a las 8, dijo aquello, pues fueron de cautela por parte de BlackRock y Fidelity. Seguiremos informando. Por su parte, los datos económicos más importantes de este mes de marzo. Pausa en los tipos de interés. Y, como estáis viendo, se han pausado. Llevan ya desde julio del 23 pausados, pero se esperan tres recortes para este año 2024. Se lo enseñaba ayer. Para el cierre de este año electoral, por cierto, se esperan tres, dos, tres bajadas de tipos. O incluso cuatro. Hasta la zona de 4,5 o 4,75% en las tasas de interés. Con bastante consenso. No así como en 2025, que hay mucho más spread. Entre los votantes, los presidentes estatales de la FED que conforman, digamos, toda la Reserva Federal. Que Jerome Powell es el presidente. Pero hay, básicamente, mucho consenso. O suele haber consenso entre los diferentes presidentes estatales, regionales de la FED. Con todo esto, la posibilidad, las probabilidades de que en junio tengamos la primera bajada de tipos. Han escalado a casi el 70% hasta la hora de ahora. 11 de la mañana de 2024. Bueno, 12 o una cuando estés viendo este vídeo. Para julio se espera, pues también, 5,25%. Pero para septiembre ya se espera 5%, lo más probable. O sea, dos bajadas ya de tipos. Para noviembre, lo más probable, una tercera bajada. Y para diciembre, lo mismo. Tercera o casi cuarta bajada en los tipos de interés. Para cerrar el año, como estábamos diciendo ahora, en 4,5 o 4,75% en los tipos de interés. Y esto no es bueno. ¿Por qué? Porque una bajada de tipos, el comienzo, mejor dicho, en una bajada de tipos, suele producir meses más tarde. Fijaos, la primera bajada en 2007 fue en agosto y después, en enero de 2008, comenzó la recesión derivada de la crisis financiera y se aceleró la bajada de tipos hasta el 0% en menos de un año. En el año 2000, diciembre, pasó lo mismo. Diciembre, o mejor dicho, enero de 2001, primera bajada de tipos y después, en abril de 2001, comenzó la recesión. En el 91 pasó lo mismo y en los años 80 pasó básicamente lo mismo. Bueno, esto fue una bestialidad, no podemos extrapolarlo ahora. Así que, ¿qué pasará cuando bajemos los tipos después de subirlos gravemente durante un año y medio, como ha pasado en las últimas 3-4 ocasiones? Pues seguramente el ciclo económico se reinicia y tengamos una recesión, ya sea aterrizaje forzoso o aterrizaje suave. En el 91 fue aterrizaje suave, pero bajamos en la bolsa un 30-25%, o sea que tampoco es que vayamos a quedarnos en máximos estéricos en la bolsa, ni tampoco en Bitcoin. Por lo tanto, primera bajada de tipos en junio, en noviembre, tengo miedito de lo que pueda pasar. Pero hasta entonces, seguramente, hagamos máximos en Bitcoin y yo creo que también en la bolsa. ¿Por qué? Porque un techo en los tipos de interés, que quedan 3 meses para la primera bajada, siempre ha coincidido con un techo en la bolsa. Y en Bitcoin no existía, pero bueno, veremos, porque Bitcoin nació precisamente aquí en 2008-2009. Así que tendremos seguramente la primera recesión o aterrizaje suave en la economía en Estados Unidos después de 15 años, quitando la excepción del COVID, aunque no fue por un ciclo económico. Y veremos cómo se comporta Bitcoin, si como valor refugio divergentemente de la bolsa o como activo de riesgo divergentemente del oro, porque no puede ser una cosa y la otra a la vez, como podréis comprender. Pero la noticia de ayer ha hecho que muchos activos, no solo la renta variable o Bitcoin o el oro, suban, sino también esto de por aquí. Este fondo de renta fija, el SAI, el eSales 1.3 Year Treasury Bondes de Estados Unidos, es decir, un fondo de bonos de 1 a 3 años de corto plazo, evidentemente, de Estados Unidos, que ha hecho que suba el día de ayer un 0,12%, pero que para este fondo es bastante. Por lo tanto, nosotros que llevamos bastante tiempo en este fondo desde noviembre a octubre del año pasado, en el cual hicimos suelo, fue casualidad, pero lo agradecemos, y que además da dividendos, pues estamos bastante contentos con lo que tenemos el día de ayer. A parte del SAI también tenéis el Teletay, tenéis otras herramientas y productos financieros en Quantfury, recordadlo, porque no solo tradeamos criptomonedas en esta plataforma. Pero vámonos ya con Bitcoin, porque el día de ayer acabamos directo y fue acabar el directo y romper la línea de tendencia. Bueno, increíble. Ya rompíamos algún tipo de líneas antes, que nos apoyábamos en ella, después, antes de salir escopetados hacia arriba. Y es que además no solo ha sido romper esta línea de tendencia y romper esta zona de las 7 de la tarde del martes, que eran los 65.700 que también hemos roto, sino también en las liquidaciones hemos cogido todo esto del último máximo y nos queda a básicamente un pasito los 68.800 dólares. Yo creo que los va a coger, ya que además hemos tenido una corrección por la noche hasta los 66.000 y ha sido tocarlo y después meternos para arriba otra vez. Es evidente que ahora Bitcoin en el más corto plazo puede estar en una especie de canal bajista, pero yo pienso que es una consolidación para después tirar hacia arriba. Por supuesto, me puedo equivocar, pero el hecho de haber roto primero una línea que teníamos dibujada, que después se apoyó en ella en estos puntos. Después una línea más pequeña de corto plazo, que se apoyó y rompió. Y después esta línea que viene desde máximos que también hemos roto con mucha fuerza el día de ayer. Y es que además en gráfico de un día, la vela de ayer envuelve por completo a la vela del martes. Además teniendo casi el mismo volumen y habiendo limpiado esta zona de por aquí, que en gráfico de una hora veíamos que esta zona de los 60.700 que limpió la madrugada del día de ayer coincidía con los mínimos de la corrección del 5 de marzo y también estos puntos de por aquí. Así que para mí, que en una gran probabilidad, la corrección que venimos haciendo desde máximos se ha terminado. Ahora la cuestión es, básicamente, vamos a romper de nuevo antes del halving máximos históricos. Normalmente, como os enseñaba antes y también el día de ayer, tenemos correcciones en un bullrun o en una especie de tendencia alcista, pues son normales. Por ejemplo, aquí tuvimos una corrección de un 22% para después tirar hacia arriba. Aquí tuvimos una corrección de un 22% para después tirar hacia arriba. Aquí tuvimos, hace poco en enero, una corrección de un 22% para después tirar hacia arriba. Todo el rato 22%, ¿verdad? Y aquí la corrección fue de un poco menos, de un 17,7%. ¿Por qué? Porque la gente esperaba lo mismo y no llegó más abajo y no le dieron la oportunidad de entrar a la gente a niveles de 22%, que sería, básicamente, estar en la zona de 57.000 dólares, que eran cifras que barajábamos ayer. Sin embargo, sería haber limpiado esto, sería bueno, pero no lo ha hecho. Se ha metido hacia arriba por las buenas palabras de Powell. Porque primero van los datos económicos y, digamos, lo que se espera al mercado. Lo anterior nos descuajeringa el gráfico. Ese escenario que decíamos que era menos probable, finalmente no se ha dado. Y se ha dado, ¿cuál? El más probable que bajábamos ayer, que era en el cual decíamos que después de tener divergencias alcistas y que siempre que las teníamos rebotábamos con fuerza, como podéis ver en la imagen, siempre rebotábamos, rebotábamos. Pues nos hizo, básicamente, rebotar otra vez y con la ruptura de hace unas horas confirmamos, por fin, que tenemos el fin, yo creo, de este retroceso que nos ha dado tantos dolores y quebraderos de cabeza hasta hace poco tiempo. En cuanto a la liquidez, como os decía antes, chicos, tenemos por encima 68.500, muchísimas, hasta la zona de 70.600 y después tendríamos ya la de máximos históricos, que sería, básicamente, la más importante. ¿Piensas que lo va a coger? Sí, pienso que es inevitable coger esto en el corto, corto plazo, yo creo que hoy. ¿Por qué? Porque las últimas veces que hemos tenido mucha liquidez, ya sea el 15 de marzo a las 10, recogemos, ya sea el 17 de marzo a las 12 y después a las 8, recogemos. Después por aquí, el día 19 de marzo, el día del padre, recogemos liquidez. El día 20 de marzo de madrugada, también recogemos, casi toda, nos quedó un poquitín solo, pero al final, pues hemos conseguido rebotar antes de cogerla. Y ahora que la liquidez queda por encima, creo que el mercado va a seguir liquidando y liquidando y liquidando a todo el inversor minorista para sacarlo y después ya hacer lo que sea, ¿no? Pero básicamente, este retroceso está bien, porque no siempre el mercado va a ser así de optimista como hemos tenido hasta hace dos semanas, no. Tendríamos que tener también este tipo de formaciones para decir, este mercado es un mercado serio, es como el trading institucional, es como el SP500, tiene retrocesos y después tiene impulsos. Porque va a ser así, máximos y mínimos, crecientes, pero máximos y mínimos, no máximos y máximos como era lo que veíamos hasta hace pocos días, ¿vale? Otro tipo de criptos, pues también están, digamos, en una situación delicada. En el caso de Cardano perdíamos esta direccionalidad, aunque lo importante es que ayer rebotó en esta zona y sigue en la formación de Taza con Asa, en la cual veíamos que estos puntos son clave y no lo podemos perder. ¿Por qué? Porque son los máximos de los últimos años que marcaban ahora, después de esta ruptura, un cambio de tendencia. Y una proyección hacia la zona de 1,65. Para mí oportunidad es porque se está apoyando en esta zona. Por supuesto, con stop loss, ya sea en estos puntos, ya sea en estos puntos, porque al haber roto esta línea de tendencia, la pinta no es tan buena como en otras criptos. Por ejemplo, Atom tenemos lo mismo, pero ha conseguido recuperar la línea de tendencia el día de ayer. Lo que pasa que en su caso, Atom está un poquito por debajo de la proyección de esta formación de Taza con Asa. ¿Por qué? Porque todo lo que ha hecho Bitcoin nos ha fastidiado el gráfico, ¿vale? Lo importante es que si seguimos subiendo en los próximos días y superamos los 14,63, confirmaremos que Atom se va hacia la zona primero de 17 y después seguramente a máximos históricos. En el caso de Abax estamos viendo lo mismo. En su día ya rompimos esta formación de doble suelo, como queramos llamarla, o Asa con Taza en vez de Taza con Asa, ¿no? O algo así, porque no está del todo claro. Pero lo importante es que este máximo que ahora ha actuado como mínimo no lo ha perdido. Se apoya en esta zona, no la pierde y es que Abax sigue en zona de máximos. Y hasta la zona prácticamente de 70,75 no tiene barreras. En el caso de DOT, pues está un poco como Cardano y como Atom, ¿no? Porque tenemos una formación de Taza con Asa, como en las dos criptomonedas anteriores. No pierde la direccionalidad. De hecho, se apoya en ella y rebota y está básicamente en la zona clave que no puede perder, ¿vale? Para mí, puntos de compra si no he entrado antes, aunque esto simplemente lo que haría yo, no lo que debes hacer tú ni no te tomes esto como un consejo de inversión. Pero si superamos la zona de los 11, claramente nos iremos a duplicar a los 23, porque aquí hay vía libre sin resistencias apenas, ¿vale? En el caso de Ethereum, recuperaba muchísimo ayer. Muy mala vela el martes y muy buena vela el miércoles. Menos mal. Ahora se enfrenta a esta zona, que anteriormente era un máximo muy importante, pero pienso que si hoy el día es bueno y Bitcoin acompaña, que ahora mismo está retrocediendo un poco en el corto, corto plazo, podríamos ver a Ethereum de nuevo en la zona de los 4.000, 4.100. Link, por su parte, perdida direccionalidad, un poco peor. La verdad que de lo que hay no es la cripto que más me gusta, aunque sigue en la zona clave, ¿no? Sigue en la zona de los máximos anteriores que podrían actuar ahora como soporte, ya que lo hicieron hace un par de semanas y podrían hacerlo ahora otra vez, como estamos viendo. Así que, pues bueno, aunque haya perdido esta línea, podríamos darle una oportunidad. Aunque yo pienso que hay otras que se van a comportar mejor, porque Link subió antes que todo el mercado, que el resto de altcoins me refiero, hace ya unos meses. Solana, para mí, de las que mejores se van a comportar si seguimos con estas subidas, esta tendencia alcista, y la zona de 260, pues está bastante cerca, no hay líneas claras que podamos dibujar. Podríamos hacer algo así, aunque digamos que no nos queda muy bien dibujado, pero bueno, podríamos dejar algo así, ¿no? Y XRP, que se mete un poquitín por debajo de la línea de tendencia, pero finalmente recupera ayer, hoy acompaña las subidas. ¿Y qué queréis que os diga? Para mí, tiene que romper ya, de ya, los siguientes días, esta semana, los 0.64, porque si no, es que el desinterés que va a haber en esta moneda va a ser muy grande, por muchos fundamentales y noticias que tenga detrás. Y si te ha gustado este vídeo, por favor, suscríbete, no te vayas sin darle un like, porque de verdad, quiero llegar a los 1.500 likes. Si llegamos, seré muy feliz. Y si os ha gustado, es lo que podéis hacer altruistamente. En fin, un saludo y nos vemos mañana con el último vídeo de la semana, después el directito el domingo. Un saludo y buen día, chao, y operad con precaución.